Uixtla Pronto te encontré y nuevamente sentí Renacer en mí la dicha y en mi corazón la fe Jamás yo te podré olvidar Porque en ti encontré felicidad Tal vez un día comprenderás Lo que tú significas para mí Siete letras son Uixtla de mi amor Las que he grabado en mi ser Y en el nombre que tú ostentas Siete letras hay también Siete letras son Uixtla Uixtla de mi amor Las que he grabado en mi ser Y en el nombre que tú ostentas Siete letras hay también Uixtla tú eres mi querer Y en el nombre que tú no eres Uixtla de mi amor Y en el nombre que tú no eres Uixtla de mi amor